Cadena 30, la televisión más abierta. Muy bien, y precisamente con este lindo tema, ayer se vivió una noche llena de amor, fe y esperanza y muchos famosos le cantaron las mañanitas a la Virgencita y también han expresado sus creencias a través de su carrera artística. Vamos a ver la siguiente información. Cada 12 de diciembre los famosos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, Celso Piña, José José, Victoria Rufo, Chela Lora, Priscila y sus balas de plata, Aida Cuevas y Lucía Méndez han cantado como todo mexicano guadalupano. Algunos de los rockeros se han declarado fieles creyentes de la morenita, como el guitarrista mexicano Carlos Santana, quien en sus conciertos porta la imagen sagrada. Alex Lora también muestra con orgullo en su vestuario el estampado e incluso le escribió una canción a la Virgen Morena. Muchos artistas en su vida han tocado fondo, pero en los difíciles y buenos momentos la Virgen de Guadalupe los acompaña, considerándose guadalupanos de todo corazón. Entre ellos están Pepe Aguilar, Daniela Romo, Espinosa Paz, Aracel Erámbula y Ana Bárbara. Y a Alexander Hacha y Emanuel le han cantado el tema de la guadalupana. Hay artistas con fe grande, como en el caso de Lucero, quien le ha cantado por más de dos décadas a la morenita del Tepeyac, informó Yipsi. Pues felicidades a nuestra Virgen. A nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.